Top 7 Catástrofes Más Impactantes Ocurridas en Nuestro Planeta Día a día observamos cómo noticias acerca de catástrofes y muertes llenan nuestros periódicos a tal punto de llegar a inhumanizarnos, simplemente porque esas malas noticias se convierten en algo normal. No medimos las consecuencias que nos traerán. Los cambios violentos en la atmósfera, asociados con fenómenos climáticos extremos, pueden llegar a causar enormes desastres en nuestro planeta, de los cuales son exageradamente difíciles de recuperarse. Y eso sin contar los innumerables accidentes por negligencia que ha causado el hombre. Que a mi parecer, estos desastres a lo largo de la historia de la humanidad se han convertido en los peores. No solo dañan a los seres humanos, también a toda vida que nos rodea. Sin duda alguna, el hombre es el peor enemigo de la naturaleza. Por eso, para entrar en una epifanía, te he traído un top de las catástrofes más impactantes del mundo. Desde una ola de calor que se expandió por Europa cobrando muchas vidas, hasta una pandemia que acabó con el 80% de la humanidad en Europa. Uf, se me puso la piel de gallina. Ponte cómodo, esto es de mentes y sin más preámbulos, ¡empecemos! 7. La ola de calor en Europa. Una vida en el infierno. En el 2003, en Europa, como consecuencia del brusco cambio climático, se formó una excesiva ola de calor, no solo haciendo vivir a los europeos un verdadero infierno, también arrebatando muchas vidas. Se dice que más de 40 mil personas murieron en aquel suceso. Sobre todo en países como Francia, donde se alcanzó un número exorbitante de víctimas, aproximadamente 15 mil personas fallecidas, España también sufrió las mismas consecuencias de aquel infierno, con 13 mil muertes. Y no solo eso, pues se observó que enfermedades como el Alzheimer aumentaron un 56% debido a las altas temperaturas. Eso es realmente loco, ¿verdad? Algo parecido ocurrió en junio del año pasado, esta vez en el continente asiático, pero para ser más específicos, quienes sufrieron la reprenda fueron los habitantes de la India. Las temperaturas superaron los 49 grados Celsius. ¿Tan poquito? Un dato rápido para que entiendas el por qué es peligroso el calor. Es debido a que las altas temperaturas o cambios bruscos producen que, a nivel molecular, las enzimas que regulan las reacciones bioquímicas de nuestras células mueran, y con ellas, nosotros. Por eso, esta es una catástrofe que no se puede escapar de este top. 6. Incendios forestales. El peor enemigo de nuestra naturaleza. Los incendios forestales son unas, por no decir, la peor de las catástrofes que más dañan a nuestro planeta. Es decir, inminentes muertes para diversas especies de animales, plantas y hasta humanos. Contaminación de aguas, aumento de CO2 a la atmósfera y más. En fin, en el 2019, la selva del Amazonas, siendo la mayor selva tropical de todo el mundo y encargada de producir el 20% del oxígeno a nivel mundial, se incendió a un ritmo sorprendente. Quemó 169.800 hectáreas en Brasil, lo que se traduce como una verdadera barbaridad. Para que se regenere todo lo que se quemó, expertos aseguran que deberá transcurrir más de 100 años. Y eso sí es que no hay otra de igual magnitud. Pero entre los incendios, el que lidera este puesto es el ocurrido en 1988 en el parque de Yellowstone de Estados Unidos. Después de una terrible sequía, el enorme incendio se mantuvo por varios meses, afectando un total de 321.300 hectáreas. Trabajaron más de 9.000 bomberos y más de 4.000 militares estadounidenses. La lucha contra el incendio costó… ¿Qué? ¡120 millones! ¿Qué hacían con el dinero arrojarlo al fuego esperando que apagara? Bueno, bueno, por ser una catástrofe que afecta demasiado a nuestro planeta, se merece pertenecer a este top. 5. Terremoto del Océano Índico. La temible furia del mar. Un hecho bastante triste ocurre el 26 de diciembre del 2004 y es un temblor de magnitud 9.3 que sacudió las aguas submarinas de la costa oeste de Sumatra. Esto fue un movimiento tan pero tan brusco que ocasionó una serie de tsunamis súper monstruosos a lo largo de las costas de los países que bordean el Océano Índico. Esto es bastante loco, ¿verdad? Entre los países más afectados está Indonesia, Sri Lanka, India, Tailandia, Somalia y Birmania. El número total de muertos se estima entre 280.000 y 300.000 personas. ¡Una completa barbaridad! En algunos lugares, especialmente en Indonesia, la ola del tsunami llegó a alcanzar los 30 metros de altura. De hecho, Indonesia tuvo el mayor número de muertes que cualquier país, con 130.736 muertos confirmados y 37.033 desaparecidos. Sri Lanka le siguió con un total de 36.594 muertos. Un hecho para la historia, un terremoto que provocó devastadores tsunamis, causando enormes desastres, también mereciéndose entrar en este top. 4. El volcán Tambora, la erupción volcánica más mortífera del mundo. La erupción del Tambora, ubicada en la isla de Zumbagua, Indonesia, en abril de 1815, fue una de las mayores catástrofes humanas producidas por un volcán. Fue tan pero tan terrible que cobró más de 90.000 vidas. La explosión del volcán se alcanzó a oír a 2.600 kilómetros de distancia. Eso es simplemente impresionante. En ese entonces, el Tambora tenía 57.000 añitos y, según expertos, solo había estallado antes en tres ocasiones, en el año 3.910, 3.050 y el 740 antes de la era común. Y entonces llegó 1815, donde fueron lanzados 50 kilos cúbicos de magma y cenizas a la atmósfera. El pueblo de Tambora desapareció sepultado entre cenizas y esa misma hizo que la temperatura de la tierra bajara 3 grados. Y no solo eso, también un año de completa oscuridad a 600 kilómetros a la redonda, provocando la muerte por enfermedades y la peor hambruna del siglo. Se dice que ese mismo hecho pudo inspirar a la escritora Mary Shelley para realizar su famosa obra Frankenstein. Viajó a Suiza, pero no podía pasar tiempo afuera, porque debido a la erupción del Tambora, llovió todo el tiempo, así que decidió escribir y compuso Frankenstein. Bonita historia, pero no tanto la del volcán matando mucha gente. Esta catástrofe sin duda debía ir en el top. 3. El huracán Mitch, la destrucción de Centroamérica. Un huracán es una tormenta tropical con vientos superiores a los 199 kilómetros por hora. Son extremadamente peligrosos y destructivos. Y esto mismo sucedió el 22 de octubre de 1998. Comenzó como una tormenta tropical en las costas del Caribe colombiano. Se le dio su nombre y ya no se llevó mucha importancia. Pero un suceso súper extraño dejó a todos los expertos bogey abiertos. Y es que la tormenta de un momento a otro cogió demasiada fuerza. En tan solo 4 días, Mitch se ubicó frente a las costas de Centroamérica como todo un huracán hecho y derecho. Sus vientos iban a más de 345 kilómetros por hora. ¡Qué huracán más terrible, ¿verdad? Bueno, su punto de mira eran El Salvador, Honduras y Costa Rica. Y a los tres le llegaban sus respectivas olas de hasta 7 metros. Provocó en Honduras más de 15 mil muertos, 8 mil desaparecidos y 2 millones de refugiados. Más del 20% de la población hondureña quedó sin hogar. 25 pueblos totalmente destruidos. 123 centros de salud inutilizables. Todo mapa que se tenía del país quedó obsoleto. Cientos de miles de hectáreas de campos de cultivo quedaron extraordinariamente dañados. La factura que dejó el huracán fue de 5 mil millones de dólares, cosa que el país en ese momento solo contaba con un presupuesto de 1.100 millones de dólares. Uno de los peores desastres que haya creado un huracán. 2. Chernóbil, el accidente más tóxico del mundo. Estoy casi seguro que este puesto es el más conocido. El 26 de abril de 1986, un accidente en la planta de energía nuclear de Chernóbil, cerca de Kiev, Ucrania, causó altos niveles de radiación en el área. Este suceso en el acto se llevó dos vidas y en los siguientes meses, 29 más, se tuvo que evacuar a 116 mil personas. Pero, ¿qué tan grave era el asunto? Bueno, se estima que la explosión radioactiva fue 500 veces mayor que la realizada por la bomba de Hiroshima en 1954. Una total barbaridad, ¿cierto? El desastre fue de tal magnitud que solo basta con decirles que la alarma radioactiva llegó a 13 países de Europa. La radiación comprometió severamente la salud de aquellos que trabajaron directamente con los materiales peligrosos, otros que trabajaron en el sitio e incluso aquellos que solo vivían en áreas cercanas. La exposición a la radiación se relacionó con el cáncer de tiroides y la leucemia, por lo que se dice que murieron entre 340 mil y 690 mil personas aniquiladas por el cáncer. Sin duda alguna, una catástrofe que sacudió al mundo. 1. La peste negra. La mayor pandemia de la historia. Europa a lo largo de su historia se había visto afectada por distintas oleadas de peste, pero hubo una que destacó sobre las demás. La peste negra de 1348, la más devastadora de la historia de la humanidad. Ok, la peste bubónica o peste negra es causada por la bacteria Yersinia pestis y son los roedores como las ratas las que la portan y por tanto transmiten la enfermedad. No quiero asustarte, pero sus garrapatas también pueden portarlas y estas mismas buscan otro huésped, como tu perro o tu gato. Estos mismos serían portadores y en un momento de descuido, la garrapata portadora de la peste podría picarte y transmitirte la enfermedad. Pero no quiero asustarte. En fin, la peste ocasionó más de 85 millones de fallecimientos, provocando que alrededor del 70% de la población europea haya desaparecido durante la Edad Media. La peste negra ha sido y es considerada la pandemia de peste más devastadora de la historia de la humanidad. ¿Qué opinas al respecto? Y hasta aquí el video de hoy. Espero que lo hayas pasado bien y lo hayas disfrutado mucho. Cuéntame en la caja de comentarios cuál fue el puesto que más te sorprendió. A mí sin duda el último, es decir, rayos, alrededor del 70% de la población europea. Eso es sin duda una locura. Bueno, bueno, suscríbete ahorita mismo y activa la campanita para que estés informado de cuando subiré otro genialísimo video. Sígueme en mis redes sociales y comparte este video para que esta familia domine al mundo. Te invito a que mires otro de mis tops, subo video todas las semanas. Esto es Dementes y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!